¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pilar Cisneros y los oyentes de COPE me escuchan de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde. Allí cuento historias humanas y busco respuestas a todas las preguntas sobre lo que sucede a tu alrededor, como por ejemplo, el empleo. Mira, te reconoceré una cosa. De adulta nunca he vivido fuera de España. No sé lo que es buscar un piso en otra ciudad. Tampoco firmar un contrato de trabajo en el extranjero y mucho menos tener esa sensación, que seguramente hayas podido sufrir lejos de casa, de ser un extraño bajo las miradas de otros. Tengo amigos que sí han vivido esa experiencia y me han dicho que es única, que te hace madurar y crecer, pero yo lo veo, sinceramente, como un reto solo apto para valientes. Te lanzo una pregunta. ¿Se puede llegar a ser feliz trabajando en el extranjero? En los próximos minutos quiero que conozcas a Rocío. Rocío es madrileña y lleva 14 años viviendo en Reino Unido. Apenas acababa de cumplir 25 años. Dependiendo del día de la semana, Rocío se levanta una hora diferente. A veces a las 4 de la mañana, otras a las 5. Y las menos, si el trabajo se lo permite, pues remolonea en la cama hasta las 9. ¡Qué placer solo de pensarlo! Hoy el despertador le ha sonado a las 6. Rocío vive en Southampton, a unas dos horas y media de Londres. Y es una de las mentes científicas más brillantes del momento. Trabaja en Londres, por eso, como habrás escuchado alguna vez, Rocío es lo que se conoce como una fuga de cerebros. Sabe que todo es consecuencia de la gran decisión de su vida. Hoy ha cogido el tren en la estación central. Se ha sentado, ha abierto su portátil. Probablemente, si en tu ciudad hay tren o metro, pues la escena sea similar. Un vagón lleno de gente. Bueno, pues como te decía, Rocío se ha sentado, ha abierto su portátil y ha comenzado a teclear con fuerza. Rocío aprovecha el viaje para responder correos, cerrar entrevistas y, de paso, analizar los últimos datos de una tabla de Excel. Cuando hablo con ella, me pide que sea discreta. Me insiste mucho en que los avances científicos tienen mucho de eso, de discreción y prudencia. Si eres como yo y eres usuario de transporte público, probablemente te hayas quedado alguna vez con la conversación de al lado. Rocío escucha también. La muerte de la reina Isabel II está reciente y el futuro de la monarquía británica encima de la mesa. Inunda las portadas de los periódicos gratuitos que te entregan en la entrada de la estación. Como te decía, Rocío vive a dos horas y media de Londres. Su trayecto acaba en la estación de Waterloo. Desde ahí y hasta llegar a la universidad le queda un rato. Es lunes y hoy le toca ir al Kinsch College, la quinta con más prestigio de todo el mundo. ¡La quinta, eh! Imagínate trabajar a esos niveles. Por mucho que pasen los meses, todavía se le hace raro dar clase aquí. ¿Y a quién no? Si nos cuesta hablar en público en español, imagínate hacerlo en otro idioma y ante cientos de alumnos que son la excelencia del momento. Oye, estamos hablando de biología molecular y también de bioinformática. Términos que te debo reconocer, me cuesta incluso pronunciar. Pero que, como me cuenta, cuando hablo con ella, van a mejorar el futuro de la humanidad. Me dedico a biología molecular, que suena muy rimbombante, pero básicamente es entender las distintas partes que componen una célula. Y en mi laboratorio nos especializamos en biología del ARN, que ahora, gracias a las vacunas, se ha hecho famoso. Y hago eso en el contexto de asma, en cuanto a la parte más médica. Rocío me confiesa que cuando hace dos años el coronavirus paralizó el mundo, lo dejó todo, absolutamente todo, y se dedicó con todos sus esfuerzos al diagnóstico. Después de muchos meses de trabajo, consiguió llevar robots PCR a los hospitales. Sí, porque Rocío es la creadora de esos robots que entraban en las habitaciones para evitar el contagio de médicos y enfermeras. Conocí a un montón de gente que tienen un talento flipante, les admiro un montón. Y dices, jo, deberíamos promover más ciencia y más tecnología, porque hay muchísimo, hay muchísimo talento en muchas cosas como que no nos lo creemos. Siempre pensamos, no es que España, España es fantástico. La investigación es la clave de su trabajo. A Rocío le entristece recordar que en nuestro país no se invierte tanto en este tema como en otros países europeos. Hace unos años hizo prácticas en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Quizá fue esa inocencia de la juventud que todos tenemos la que la llevó a pensar que eran los primeros pasos de una carrera de éxito en España. La realidad es bien diferente porque a estas horas se está poniendo la bata blanca, recogiendo sus últimos apuntes en inglés, claro, y preparándose para dar clase a los alumnos de la universidad. Está a más de 1.700 kilómetros de Madrid, la ciudad que la vio nacer. Porque la formación que recibimos en cuanto a la universidad es absolutamente fantástica. Y de hecho todo el mundo lo de la reputación que tenemos fuera es cierto. Medicina, enfermeros, se los rifan fuera. Entonces no es que no tengamos buena formación, tenemos una formación fantástica. Eso sí que me da más que rabia, no suelo acumular rabia. Me da pena. Rocío no esconde su felicidad. Vive con su pareja que es médico, hace lo que le gusta y encima tiene proyección en el futuro. De todas formas no me oculta su tristeza cuando recuerda todo el talento que como él ya ha salido de nuestro país buscando una vida mejor. Fíjate, te doy un dato para que te hagas una idea. La población española, residente en el extranjero, supera los dos millones y medio de personas. En tres años ha aumentado casi un 7%. La fuga de cerebros es algo generalizado y no solo afecta a los que se dedican a la biología. Por ejemplo, el salario medio de los que trabajan en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación no llega a los 3.000 euros al mes, mientras que ese mismo empleo en países como Alemania, Reino Unido o Francia supera los 5.000, 2.000 euros de diferencia entre nuestro país y los países vecinos. He hecho de menos a mi familia muchísimo y por supuesto a mis amigos, pero también he hecho una vida aquí y en general soy una persona muy optimista y creo que esto es un, bueno, llámalo un regalo. Me considero una persona privilegiada en ese sentido que yo puedo hacer algo que me apasiona y entonces es imposible tenerlo todo y voy lo más a menudo que puedo y mi familia también viene a vernos y así lo compaginas. Rocío no es hija única y tampoco la única de su familia que ha salido de España para buscar otro camino laboral. Su experiencia está siendo tan buena que su hermano David, un ingeniero de software de 42 años, ha seguido el mismo camino que ella y desde hace unos meses vive en Alemania. Hizo un máster aquí y antes de acabar el máster ya estaba colocado y ahora está trabajando en lo que ha sido su pasión toda la vida que es trabajar en coches y trabaja en Hyundai en Frankfurt, impensable en España, eso sí. Y también le encantaría, o sea, ¿a quién no le va a gustar vivir en España? Yo voy, me encanta ir, si es que es, todo el mundo te dice, tu país es tan bonito, qué bien, ¿por qué no? ¿Por qué no vas? Y es como, sí, sí. Rocío y ahora también su hermano. Dos vidas como las de miles de jóvenes que viven fuera de España y que cuentan con un talento por encima de las necesidades que muchas veces tiene nuestro país. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo. Yo te espero con más Historias Humanas de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. La gran decisión de su vida. Un podcast original de COPE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!